Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Bárbara y estoy aquí en el estudio Jet Wash Grabando el tercer sencillo que se va a lanzar pronto Para que vean un poco lo que es el lugar que está hermoso aquí en Miami Aquí está Jerry Aquí estamos con la canción que pronto va a salir Les mando un besito y bueno, nos vemos pronto Chao Perfect, déjame hacer un surgery aquí un poquito y te dejo escuchar, ¿ok? Ok Hay que, bueno hay varias cositas